Ok, entonces lo que vamos a hacer Andrea hoy es vamos a aprender cómo cubrir un pastel cuadrado con nuestro side knife. Entonces, lo que hiciste ya fue amasarlo. ¿Cómo lo amasaste? Ayúdame a amasarlo. ¿Cómo amasaste? Presionamos, exacto, exactamente, perfecto. Presionas, le das vuelta y ya está. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, ¿qué le vamos a poner? Que dije que le íbamos a poner un poquito de maicena. Primero la maicena, ¿verdad? Sí. Entonces, necesitamos un cuadrado, vamos a tener que estirar un cuadrado, porque si necesitamos un cuadrado, ni modo que estiremos el estado de Texas. Ok, entonces vente para acá. Quedamos, ¿qué? Vamos a presionar de aquí, de un poquito adelante, del centro hacia, casi hasta la orilla. Y paramos, ¿y qué hacemos? Lo volteamos. Exacto. Le damos vuelta. ¿Otra vez? Presionamos, hasta ahí. Exacto, por el mismo lugar. Si se pega, ¿qué vamos a hacer? Ponerle más maicena. Exacto, más maicena, muy bien. Para el mismo lugar. Hasta que nos quede delgadito. Ya que tenemos el fondant del grosor que necesitamos, Andréita, lo que vamos a hacer es, ¿qué? Ponerle agua. Ponerle agua a nuestro pastel, ¿y para qué? No se pegue. Para que se pegue el fondant, ¿verdad? Exacto, entonces ponle agüita. Todos lados, ¿verdad? Exacto. Abajo y en todos lados. O sea, gracias, me eché en la cara. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, vamos a mover un poquito nuestro fondant. Vamos a poner el pastel, lo vamos a quitar de la tabla toda sucia. Ahora vamos a agarrar el fondant, Andréita. Agarra el fondant. Ajá, por abajo. Lo ponemos encima, midiendo que nos cubra todo, sin tocar nuestro pastel. Perfecto, perfecto. Ahora con nuestro alisador, lo vamos a pegar un poquito sin presionar mucho. Exacto. Ya que está pegado de arriba, lo que vamos a hacer es, con nuestros deditos, nos vamos a ocupar de las esquinas. Exacto. Entonces vamos a empezar con esta esquina. Ahora tú empiezas con esta esquina. Exacto. Y cubrir un pastel cuadrado es bastante difícil. Es mucho más fácil cubrir un pastel redondo. Tú haces este y luego esta. Así. Ahora tú así. Exacto. Los deditos hacia abajo. Perfecto. Entonces ya que están nuestras esquinas listas, lo que vamos a hacer es pegar, jalar un poquito el fondant bien. Y con esta parte de nuestro dedo, asegurarnos de que pegue. Y con este, Andréita, le das hacia abajo con cuidado, por favor. Perfecto. Dale por todos lados en lo que ellos te terminan a pegar. Muy bien. Y con esto con cuidado para que pegue bien todo nuestro fondant. Y ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a cortar el exceso para arreglarlo que nos quedó un poquito de choquito. Le acordamos el exceso y lo arreglamos. Lo tomamos así. Vamos hacia abajo, nena. Perfecto. Y ya de aquí le corto yo. Esto sí lo tengo que hacer yo porque es un cuchillo filoso. Entonces vamos a cortar todo el exceso. ¿Ok? Si ya nos quedó como queríamos, ¿qué íbamos a hacer? Ahí vamos a hacer eso. Exacto. Lo vamos a presionar para que se pegue el fondant. Y lo vamos a bajar. Entonces, a ver, presiónala. No muy duro porque acuérdate que está hasta el abajo. Tampoco lo queremos destrozar. Exacto. Exacto. Así. Presionamos y bajamos. Vamos a hacerlo de este lado. Presionamos y bajamos. Y ahora para hacer nuestras esquinas, vamos a presionar quedito, quedito, quedito. Exacto. Le damos vuelta. Quedito. Para que quede ya perfectamente derecha a las esquinas. Y ya nos quedó perfecto nuestro pastel cuadrado. Gracias por ayudarme. Que linda.